¿Qué es el Sistema Nacional de Bibliotecas CISNAP? www.sistema.edu.co Dar clic en Universidad, luego Biblioteca y en nuestra página principal, en Accesos Rápidos, en el cuarto ítem, encontramos el Repositorio Institucional. La plataforma permite realizar las búsquedas por palabra clave, autor o título, además de materia. Asimismo, cuenta con la opción de búsqueda avanzada, mediante la cual se realizan búsquedas más específicas. Para nuestro ejemplo, haremos la búsqueda rápida con el término APA. Se despliega la información identificando la fecha de publicación, título y autores. Se selecciona el documento de interés, el cual es posible consultar en línea o realizar la descarga del mismo. Estaremos atentos a cualquier inquietud.